Saludo desde la ciudad de San Cristóbal Totón y Capán, sede de la 14 Ultrella Regional Zona Sur Occidente, podemos observar una vista de la Catedral Santiago Apóstol, y el edificio de la Municipalidad, una hermosa torre tiembe, un bello reloj, es una vista muy hermosa del edificio municipal, y la hermosa catedral. Momentos en que se procedía a la inscripción de los peregrinos, el almuerzo y el traslado a los hogares que les darán albergue. La Ultrella es la actividad por la cual todos los grupos de cursillistas se reúnen para gozarse en nombre de Nuestro Señor, además de aprovechar el tiempo para convivir con familias del lugar. Después de la inscripción y por supuesto un sabroso almuerzo, nos llevaron a la casa de los hermanos que nos albergarían por una noche. Esta es la vista de la Capilla Jesús Salvador, de donde salió la procesión hacia la Catedral Santiago Apóstol, sucedió algo inesperado y que fue un tremendo aguacero durante el recorrido, pudimos observar que los hermanos aun cuando llovía mucho, no se retiraron y continuaron con la procesión demostrando su fe. Al llegar a la Catedral se da inicio a lo que es el acto con la bienvenida del presidente de la comarca Manuel Son, quien además nos albergó a Henry Limatu Gisaulo en su casa, rector del acto Mariano Ernesto Sosa de Huehuetenango, La Eucaristía la preside el asesor del movimiento de cursillos Padre Mario Domínguez y sacerdotes invitados. La música estuvo a cargo del coro Transfiguración. La música estuvo a cargo del coro Transfiguración. ¡Gracias! ¡Gracias! El día domingo luego de un sabroso desayuno con paches quetzaltecos, café con leche y panitos, Claudio Nieto de Manuel Son, nos dio un pequeño recorrido por los lugares más bonitos como la Capilla Salvador, donde platicamos con algunas personas. Podemos observar la belleza de la construcción y el interior su altar muy hermoso. El clima estaba frío. La iglesia San Sebastián en compañía de nuestro amigo Claudio, observamos la fachada que es muy antigua. El interior de la iglesia es sencillo pero muy bonito y cuidado. Luego el mercado municipal, donde podemos observar gran variedad de comida del lugar, artesanías en madera como roperos, mesas, cabeceras de cama, sillas, butacas... Así también como los trajes típicos bellamente elaborados. Verduras frescas, ingredientes como chile y rosa de jamaica... Calzado de cuero... Flores de todo tipo y rosas... Calzado de cuero... 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 Gracias. El día domingo la Utrella dio inicio con la invocación al Espíritu Santo, palabras de bienvenida por el presidente del comité organizador, la entronización, el rollo místico estuvo a cargo del asesor de cursillos, el grupo Transfiguración acompañó durante la Eucaristía, y el Ministerio San Cristiano. Esto va al mártir a men y sola Utrella. Gracias. 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 San Cristóbal Martí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!